Tenemos que hablar sobre lo que está ocurriendo en el estado de Texas. Desafortunadamente en los titulares se encuentran los incendios forestales que siguen quemando miles de acres. Por ejemplo, en el pueblo de Flat, en el condado Coriel, los residentes fueron evacuados el domingo por la tarde. Ya entrada la noche, les dejaron regresar a sus casas tras una intensa lucha contra las llamas por tierra y también por aire. Son tres incendios en esa zona que forman el complejo Crittenburg, que ha arrasado 17 mil acres y está fuera de control.